En días pasados, distintos medios de comunicación difundieron que un número alarmante de vacunas contra el COVID estaban desaparecidas. Es importante mencionar que, con base en datos de la propia Secretaría de Salud, al 18 de julio de este año el país recibió poco más de 73 millones de vacunas. Un día antes, el 17 de julio, informó que se habían aplicado 54 millones de dosis, hecho que causa controversia porque hay una gran diferencia entre las vacunas recibidas y las aplicadas, el cual asciende a más de 19 millones. Por tratarse de un tema de interés nacional y ante la urgencia de vacunar al mayor número de personas, es imperativo que las autoridades federales informen con transparencia y precisión el destino de las vacunas contra el COVID que se han recibido en el país, así como los mecanismos de distribución que aseguran su uso correcto. En el Grupo Parlamentario del PRI hacemos un llamado urgente, enfático, enérgico y respetuoso, para que de manera precisa informen sobre los costos, almacenaje, destino y aplicación de las vacunas. La salud de las y los mexicanos es prioridad.